Bueno, ahora estamos en el puerto, es un museo acá en Flesburg, entonces vamos a ver qué cosa encontramos. Mira, este es el Mar Báltico. Mira el color, es un color así casi negro y son unos barcos así muy antiguos. Para la parte de allá está Dinamarca, estamos muy cerca, será pues cuánto, 10 kilómetros. Y mira esas casitas, todo esto de acá son los barcos para pescar, ¿no? De vela. Mira, mucha gente viene a visitarlo, hay restaurantes, ¿sí? Mira, acá hay una chica. Acá los hombres y las mujeres trabajan por igual, ellas también pueden conducir una de estas naves, ellos pueden levantar las velas, ¿no? Acá no hay que ese es trabajo de hombres, acá todo es igual. Yo he visto muchas embarcaciones que las manejan las mujeres y estas velas, es todo un tema, levantarlas. Hay que hacer un estudio, no es cualquier persona que lo hace, pero sí las pueden levantar hombres y mujeres. Y mira, acá dice que es un museo, mira esa embarcación antiquísima, un barril también antiguo, bastante moho. Y una humedad, que se me están saliendo las lágrimas. Mira. Y acá la gente está tomándose un cafecito. Ah, qué ricos, sanguchitos. Los niños. Buenos días. Toda esta parte está llena de estas embarcaciones. Mira, no sé si puedes apreciar las casitas al fondo, es como otro pueblo. Y si ves la diferencia de las construcciones, ya no son tan iguales a las que hay en Hamburgo. Acá mira, hay uno que se llama Tor Hamburg. Frensburg. Mira la cantidad de embarcaciones que se encuentran. Esa está linda. Acá su botecito. Y ahí dice Frensburg. Es de Frensburg. Y allá están. Más casitas, ves, como una especie de colina. Y las típicas iglesias. Acá hay una cantidad de iglesias increíble. Ahí va una. Otra. Al fondo hay tres más. Cuatro. Cuatro iglesias. Y bueno, todo esto es la ciudad. Wow. Mira esta ancla. Está toda oxidada. Parece que la han encontrado. Y acá está el capitán. Ahí dice también que es un museo de barcos. Bueno, un lugar más interesante aquí en Frensburg. ¡Au fíjense!